La nueva ley contra el crimen organizado ha vuelto a afectar el allanamiento al búnker de una mafia dedicada a la extorsión y trata de personas. ¿Qué más sabemos? Raúl Cabrera, adelante. Hola, buenas tardes. Efectivamente, hace unos 10 minutos concluyó este operativo, el allanamiento a varias viviendas. Cinco acá en Cusco, uno en Cañete. Es un operativo coordinado que está realizando la Policía y la Fiscalía de Crimen Organizado. Y justamente el general de la 7ª Macro Región Policial Cusco, Julio de Serra, ha manifestado que tuvieron que esperar algunos minutos para poder iniciar con sus trabajos. Porque a pesar que ellos ya se encontraban en el departamento de uno de los implicados, sin embargo, no podían cumplir con la labor porque tenía que llegar justamente la defensa o el abogado de los involucrados. No ha precisado qué tiempo, sin embargo, hemos visto que algunos abogados estaban entrando muy tarde, ¿no? Después de 20, 30 minutos en el caso de este allanamiento que se ha producido acá en Cusco. Y justamente detrás mío está este condominio, ¿no? Las Torres Kaiser, donde vivían varios colombianos. Acá en Cusco se han intervenido en total a 8, digamos, extranjeros. Entre Cañete y Cusco, 5 acá en Cusco, todos colombianos dedicados a la trata de personas y de presunto extorsión por la modalidad de gota o gota, ¿no? Ellos hacían los préstamos y luego extorsionaban o amenazaban a las personas que no llegaban a pagar, en todo caso, estos préstamos que hacían estos extranjeros. Raúl, ¿y qué es lo que ha encontrado la policía al interior de este búnker o esa casa que estamos viendo? Preliminarmente el general de la policía ha informado que se ha encontrado entre ambos, ¿no? Entre Cañete y Cusco, 12 motocicletas, ¿no? También se ha encontrado droga, sin embargo, señala que todavía se va a someterse a algunas pruebas para saber de qué tipo de droga estamos hablando. Se ha encontrado tarjetas en crédito, se ha encontrado igual estos stickers, podríamos llamarlo así, de propaganda que hacían estos extranjeros para captar a las personas para estos préstamos de la gota a gota, ¿no? Son los que ha encontrado, en todo caso, para hoy a las 4 de la tarde, la policía que en Cusco está convocando una conferencia de prensa, donde seguramente se dará a conocer mayores detalles, ¿no? Claro. Y qué es lo que se ha encontrado, en todo caso, era el alimento a los cinco inmuebles. Bueno, tenemos creo la declaración... Cinco inmuebles en total entre Cusco y Cañete, ocho detenidos. Exacto. Bueno, son cinco inmuebles en Cusco, ¿no? A cinco en Cusco. Y uno en Cañete. Correcto. Y uno en Cañete. Bien. Ocho detenidos entre Cusco y Cañete. Y acá en Cusco son cinco y todos ellos son colombianos. Pero, justamente, muchos especialistas, antes de que se apruebe esta ley, hacían incidencia en que se iba a perder el factor sorpresa con los allanamientos. Bueno, aún así, la policía ha conseguido dar con cinco implicados en esta mafia. Pero han tenido que esperar unos minutos para iniciar la diligencia, porque también acude ahí, obviamente, la fiscalía, porque no estaba presente el abogado. Ha tenido que llegar el abogado minutos después, como dices tú, Raúl, para que recién comience todo. Exacto, Paula, porque incluso hemos visto nosotros que la policía ya estaba dentro de estos departamentos. Sin embargo, después de media hora, algunos hasta una hora, recién los abogados ingresaban al lugar. Entonces, como dices, Paula, prácticamente se ha perdido este factor sorpresa. Y, lógicamente, ha generado el malestar del propio general de la policía. Tú tienes una declaración, Raúl. No, la declaración es del general de la región policial Cusco, Julio Becerra. Vamos a escucharla. Y de acuerdo a la nueva normativa, nosotros tenemos la obligación, cuando se trata de una organización criminal, de esperar a que venga el abogado para realizar el registro domiciliario correspondiente. En alguno de estos domicilios estamos en el interior, esperando a que lleguen sus abogados. En fin, Raúl, de verdad. Bueno, entonces, vamos a esperar a la tarde a esta conferencia de prensa para que nos puedan dar todos los detalles de esta operación que ha llevado a cabo el día de hoy la policía para desarticular esta mafia dedicada a la extorsión. Gracias, Raúl Cabrera, por la información desde el Cusco. Gracias.